Probablemente este sea uno de los últimos grandes estrenos de Netflix en el año 2023, y con una historia sencilla. Una familia medio estresada se dan en sus lujos de la gente rica que apenas están un poco cansados de ver las mismas caras diariamente, van y se rentan una super casa apartada de la ciudad y cerca de la playa, para despejarse en unos días que se convierten en toda una pesadilla, cuando lo que parece un ataque por todo el país, parece desatarse. Esto es el resumen y explicación de Leave the World Behind, o en español Dejar el Mundo Atrás, de Netflix. Para que lo vayamos entendiendo bien, esta película está basada en un libro homónimo del cual te contaré dos cosas. La diferencia entre ese libro y la película la trama y el cómo termina, porque tiene unos ligeros cambios con esta película. Dicho lo anterior, la familia protagonista compuesta por Clay, el padre, Amanda, la madre y los hijos Archie y Rosie, una niña obsesionada con la serie Friends, hay que decirlo, llegan a la casa donde pasaron unos días de vacaciones con algunos detalles que vemos en estos primeros minutos. Hay un mueble lleno de licores muy caros que está cerrado con llave en esta casa. Amanda va al pueblo a comprar comida y ve a un tipo subiendo en su camioneta una enorme cantidad de raciones de agua y otros alimentos o materiales. Y la familia decide pasar una tarde de la playa, pero esta se vea interrumpida cuando, abruptamente, un barco petrolero descontrolado va a dar a la playa misma casi arrasando con la gente. Siendo esta la primera diferencia con el libro donde esto en realidad no ocurre. Aquella noche sucede otro evento inesperado para esta familia. En su puerta se presenta a George y Ruth, que dicen ser padre e hija, pero también cuentan que son los dueños de esta casa. Y Amanda no lo reconoce porque ella rentó este lugar a través de una compañía, por lo que no tuvo mayor contacto con el dueño que unos correos electrónicos. Y aunque este sí se llamaba George, Amanda no tiene cómo saber que realmente era el tipo que ahora estaba en su casa. La visita de George y Ruth es porque, según dicen, estaban en un evento de la ciudad y cuando iban de regreso a casa, hubo un terrible apagón y las calles y carreteras se volvieron un caos sin semáforos. Y en lugar de regresar a su casa actual, prefirieron venir aquí porque George se sabía el camino de memoria y era más tranquilo al estar alejado de todo. Por eso, ahora les pide a Amanda y Clay que lo dejen a él y Ruth dormir aquí y para probar que su historia es cierta, George abre el mueble de licores con la llave y del saco un sobre con mil dólares, que les entrega a Amanda y Clay como compensación por todo este asunto. Amanda no quiere porque todo le parece bastante turbio, incluso más cuando le pide su identificación a George y él, curiosamente, dice haberlo olvidado en un chaleco en el evento, porque salió tan rápido por el apagón que lo dejó ahí. Y esto último no concuerda con lo que dijo minutos atrás, cuando según él, él apagó los pilló ya de camino a su casa. George cuenta que su esposa comercia obras de arte y está en un viaje por Marruecos, aunque su vuelo debiese llegar mañana por la mañana. Y esto marca otra diferencia más con el libro. En la novela, Ruth es la esposa de George, no su hija. De hecho, en el libro la hija de George y Ruth se llama Maya, es profesora y está casada con otra mujer, con la que tiene dos hijos. Y Ruth se pasa todo el libro preocupada de qué será de su hija y su familia. Algo parecido a la película, pero ligeramente diferente. Porque aquí veremos que Ruth, la hija de George, se pasa todo a la película preocupada de su madre y si ésta estará con vida. Volviendo a la película como tal, Ruth enciende la tele y ve una transmisión de emergencia, una alerta nacional, algo que los hace pensar que esto no fue un simple apagón en la ciudad. Al final de esa noche, todos quedan de acuerdo en que George y Ruth dormirán en un cuarto del sótano y mañana más tranquilos van a decidir qué hacer. Pero cuando bajan, Ruth le comenta a su papá, tenemos que hacer que se vayan. Y George responde, no lo lograremos asustándolos, deben creer que todo estará bien. Ruth después dice, pero, va a estar todo bien, ¿cierto? Y George no responde a eso, comentando a Ruth, tu cliente no te dijo nada más, ¿verdad? Y George se reservará conversación asegurando que no tiene sentido preocuparse de eso ahora hasta que sepa más de este asunto. Y la película muestra por un momento un mensaje de CNN que advierte que esto es un ciberataque a nivel nacional. Por la mañana, Amanda despierta con notificaciones en su teléfono que aseguran que el apagón es culpa de hackers, pero las notificaciones aquellas desaparecen solas del teléfono. Rosie, la hija de la familia, sale a la piscina de la casa y se encuentra, no con uno o dos, sino que, ¿muchos? ¿decenas de ciervos? Rodeando toda la casa. Clay y George deciden salir aunque cada uno en su auto y a destinos diferentes. George va donde un vecino cuya casa está medio destruida y como no encuentra a nadie, saca de ahí un teléfono satelital tratando de llamar. Pero, igual que los teléfonos normales, no capta nada de señal. Mientras que Clay va al pueblo con la idea de comprar el periódico para informarse de qué está pasando o preguntarle a algún lugareño qué sucede. Sin embargo, Clay se topa con una mujer latina histérica pidiendo ayuda, Clay la escucha pero sin entender mucho español, termina dejándola atrás porque no confía en nadie, y luego un avión lo sobrevuela tirando unos papeles rojos. Volviendo con George, este se acerca a la costa junto a la casa de su vecino y encuentra restos de avión y de gente muerta por toda la playa, escuchando el sonido de otro avión y corriendo cuando, igual que el barco petrolero, estos perdían el control estrellándose en tierra. Cuando regresa a casa, George le dice a Rode que se cayó al agua y por esto está empapado, pidiéndole que por favor le vaya a buscar algo de ropa, lo que aprovecha para contar la manda a solas que el teléfono satelital de su vecino no funcionaba. Esto significa que los satélites fueron echados abajo o los hackearon y lo más importante, George cuenta que vio un avión estrellarse frente a él y no era el primero que lo hacía. Amanda queda sorprendida con todo lo que oye, y aquí George revela que él es manager de portafolios, maneja dinero de gente muy rica, y gracias a los gráficos que ven su trabajo sospechaba que algo raro iba a ocurrir, porque cuando la economía se descontrola es cuando lo peligroso viene. Justo en ese momento, un fuerte pitido suena por unos segundos haciendo que todos se cubran sus orejas con molestia, y cuando vuelve las cosas a la normalidad, Archie se queja de dolores de cabeza asegurando que debió cubrirse los oídos antes porque parece que el ruido le afectó. Amanda envía a sus hijos a descansar y cuando se van le pregunta a George si debería buscar a Clay que no ha regresado. George le pide que no se altere, no saben qué sucede realmente y Amanda explota diciendo que no puede calmarse, más aún cuando él vio aviones estrellándose y esto último lo escucha Ruth. Otro cambio que hay entre el libro y la película es que en el libro George no ve aviones estrellándose, y esto es importante en la película porque como ya sabemos la madre de Ruth viene en avión desde Marruecos, y George no quería que ella supiera que hay aviones estrellándose porque pensará que su madre puede estar en uno de ellos y morir. Incluso ahora George le dice a Ruth que el avión que vio era de otra línea aérea y su madre debe estar bien, todo para calmarla. Amanda recuerda que vio a un tipo de la tienda llevándose motones de botellas de agua, comida y otras cosas. George lo describe y dice que ese tipo es Danny. Él es medio conspirativo y hace eso cada semana. Lo conoce bien porque Danny trabajó en la construcción de esta casa. Amanda cree que él podría saber algo de lo que está sucediendo, pero justo ahí llega Clay contando que como el GPS de su auto no funcionaba, no llegó nunca al pueblo y que un avión le lanzó unos extraños papeles. Clay no cuenta lo de la mujer latina, pero Archie ve los papeles escritos en una lengua extraña y dice que trae el mensaje de muerta a Estados Unidos. Él lo sabe porque hace una semana vio lo mismo en uno de sus videojuegos. No sé qué clase de videojuegos está jugando. Habiendo visto eso, Clay y Amanda deciden tomar sus cosas de Acer Nueva Jersey donde una hermana de Amanda, a pesar de que George le dice que visto lo visto, ir a la ciudad es la peor decisión de todas. Y es raro esto porque como sabemos, George y Ruth querían en un inicio quedarse solos en esta casa. Todo eso de tratar de convencerlos de quedarse no estuvo mal de parte de George porque en otra escena que no se lea en el libro, esta familia se encuentra con un enorme atochamiento de autos todos iguales. Amanda se acerca a ellos y ve que son Teslas con navegación automática y debido al hackeo que hubo estaban conduciéndose solos hasta chocar aquí, por lo que vuelve a su auto y escapan antes de ser chocados por los telas sin control que vienen a toda velocidad. Y esta, como dije, es otra escena que no ocurre en el libro. De vuelta a la casa otra vez, Clay fuma con Ruth afuera y ven un montón de flamencos meterse en la piscina a la casa. Otra vez animales actuando extraño. Y por otro lado, George y Amanda hablan contando a George algo importante, su verdadera razón de haber venido aquí. George hace algunos años tiene un cliente muy importante, uno que le vende armamento de defensa al mismísimo Pentágono. Y este tiempo atrás lo invitó a un vieje que él describió como su reunión anual con el Ministerio del Mal que controla el mundo. Y es que, ¿has escuchado alguna vez esas teorías medio conspirativas de que hay un grupo de superlíderes mundiales que controlan todo? Bueno, de eso estamos hablando. El tema con esto es que esa persona días atrás le pidió a George que moviera gran parte de su dinero, y esto era algo inusual porque, según él, se iría de viaje. George bromeando le preguntó si se iba a juntar con sus amiguitos del grupito del mal, y este tipo no se rió del chiste. Simplemente le dijo a George un seco cuídate. Por eso, cuando George vio el apagón y lo que estaba pasando, pensó que era un ataque generalizado, algo a lo que le temía su amigo. Y Amanda le pregunta si cree que esto entonces es culpa de ese grupito del mal, y George dice que no. Él cree que algo tan importante y tan grande no puede ser hecho por un grupito. Pero ese grupito quizás sí tenía la información de que iba a suceder esto, y por eso como su amigo se alejó de aquí en su misterioso viaje, y movió todo su dinero. Rosie va al cuarto de Archie algo afligida a preguntar si va a poder ver el capítulo final de su serie favorita Friends. Archie, siendo el pesado hermano mayor que es, solo le responde que el mundo se está yendo a la mierda, y ella debería tener preocupaciones mayores que una estúpida serie. Y cuando Rosie insiste en la serie Friends, molesto Archie y dice que no. Es probable que nunca llegue a ver el capítulo final, que le faltó cuando se le fue el internet. Esa noche vuelve a sonar aquel pitido ensordecedor por algunos segundos, y luego todos se van a dormir. Pero Rosie no puede dormir, porque además de su serie Friends, le preocupa a los muchos siervos que vio, que según ella parecieran haberle querido decir algo. Rosie ahí le cuenta a su mamá una historia de un tipo que escuchó en su noticiario que su barrio se iba a inundar. Pero él decidió quedarse porque era muy creyente y Dios lo iba a ayudar. Cuando el lugar se inundó, tal cual el noticiario dijo, un hombre en bote pasó y le ofreció ayuda. Y él dijo no, Dios me va a salvar. Pasó luego en el helicóptero y le lanzó una escalera, pero él volvió a decir, Dios me mantendrá a salvo. Y al final este tipo terminó muriendo, y cuando llegó al cielo, le preguntó a Dios, ¿Por qué me dejaste morir? Y Dios contestó, Te advertí de la inundación en un noticiario. Te envíe un hombre en bote y luego un helicóptero. ¿Qué más querías que hiciera? Y con esta historia, Rosie decide ir por ayuda en lugar de esperar e ignorar todas las señales que según ella ha recibido. Al otro día, la familia despierta y ven que Rosie no está por ningún lado. Aunque lo peor es que Archie siente una molesta en su boca y nota que sus dientes se comienzan a caer. Los adultos arman un plan, George dice que Danny, ese que siempre compra provisiones, podría tener medicina que ayude a Archie. Aquí él le había picado un bicho en el bosque y creen que se lo enfermó. Pero como Rosie no está y falta su bicicleta, Clay y George llevan a Archie a casa de Danny, mientras que Amanda y Ruth van a un cobertizo en el bosque a buscar a Rosie. En el cobertizo, Amanda y Ruth tienen una sincera conversación donde hablan sobre lo jodidas que son las personas. Como son todos tan individualistas, por ejemplo, Amanda trabaja en marketing y sabe que su trabajo es básicamente engañar a la gente para hacerlas comprar cosas que no necesitan o no quieren realmente. Esta escena es una de las críticas más grandes que tiene esta película. Amanda hace un monólogo sobre cómo nos engañamos los unos a nosotros, bebemos empajitas que son pro medio ambiente, pero luego contaminamos el mundo o destruimos especies completas. Hay una cierta dualidad o incluso hipocresía en el mundo donde los humanos creemos que porque usamos energía solar cuidamos el mundo cuando por otro lado hacemos cosas mucho, mucho peores. Clay y George llegan con Danny pero George cree que son amigos y que le va a dar medicina así sin más y no mi cielo. Se sorprende cuando Danny sale con una escopeta y le dice que se vayan de su casa. El país se jodió y cada uno debe cuidarse a sí mismo y a los suyos y eso es lo que él está haciendo. Así que no va a compartir su medicina con nadie. Luego de mucha tensión de que Danny apunte a George con su arma y George saque una pistola propia y apunte de vuelta, Clay grita que su GPS no funciona y que sin él no puede ir a ningún lugar. Se ha hecho tan dependiente de la tecnología que sin ella es todo un inútil y no puede llevar a Archie a ningún hospital o centro médico. Al final Danny acepta los mil dólares que Clay le da los mismos que George le dio a él por quedarse en la casa a cambio de algo de medicina para Archie. En ese momento Danny cuenta que cree que esto es un ataque de otros países a los que Estados Unidos hizo enojar. Después de todo han hecho muchos enemigos a lo largo de los años y como a Archie se le estaban cayendo los dientes Danny menciona que escuchó que esto pasó en otro lugar y que fue culpa de esos pitidos que habían sentido en los últimos días. Estos son de armas de microondas que producen radiación y la misma se transmite por el sonido lo que significa que la radiación hizo que ahora a Danny se le caiga los dientes. Clay saca uno de los papeles que tiraba el avión que se encontró y le dice que los responsables de este ataque deben ser los iraníes. Danny se echa a reír y dice que justo antes de que las comunicaciones se cortaran un amigo suyo en San Diego le habló sobre estos mismos papeles pero estaban escritos en chino o en coreano. No sabía bien identificar cuál idioma era exactamente pero según Danny podría ser que todos unieron contra Estados Unidos. Según Danny si eso es así el país está en guerra hay unos vecinos de aquí que hicieron un búnker para sobrevivir a este tipo de catástrofes. Danny lo sabe porque un colega suyo trabajó construyéndolo y le dice a George que quizás deba buscar refugio ahí. Amanda y Ruth escuchan ruidos se fuera del cobertizo donde estaban y se acaban encontrando con muchos ciervos que rodean el lugar y las miran fijamente. Ellas gritan y lloran comenzando a mover las manos y al final los animales se marchan y luego de ese tenso momento ambas siguen unas huellas de bicicleta por el bosque. Amanda acaba viéndolo lejos otra casa donde pudo haber ido Rosy pero lo que Ruth ve la deja paralizada. Hay grandes explosiones en la ciudad. Volviendo con George y Clay George le pregunta a Clay si está con él sin importar lo que pase. Clay queda algo confundido con esto pero George explica que tienen las peores sospechas. Ese amigo que vendía armamento para el pentágono hizo que George estudiase como buen inversionista empresa de defensa militar y cosas así. Lo importante es que en ese estudio George se enteró de un plan para derrocar a cualquier gobierno desde adentro en tres simples pasos. El paso uno era el aislamiento la desconexión precisamente lo que les ocurrió a ellos cuando se les fue el internet y los teléfonos no tenían señal. El hackeo produjo el descontrol de los barcos y aviones cuyos sistemas no podían comunicarse y por ende se comenzaron a estrellar. El segundo paso era el caos sincronizado ataques como los pitidos que ellos sentían o la desinformación. Danny contó que su amigo vio panfletos en coreano o chino mandarín pero Clay encontró unos escritos en otro idioma aquí. Esto significa que quién o quienes están detrás de todo están confundiendo a la población para que no sepan quién los ataca. Si son coreanos, iraníes, chinos, rusos u otros. A pesar de esto, el tercer paso es el que más se aterra a George. Él dice que la gente confundida como estaban todos ahora comenzarían a atacarse entre sí y habría un golpe de estado, una guerra civil. Todo por los mejores refugios, los víveres y recursos. Amigos se levantarían armas mutuamente como Danny y él lo hicieron ahora y por eso George le pregunta a Clay si está con él 100%. Porque lo más probable es que tengan que ir al búnker del vecino que mencionó Danny para refugiarse y poder sobrevivir y tal vez pelear por ello. Aunque parezca troleo todo esto, la película termina enfocando la casa que Amanda vio a lo lejos, afuera de ella estaba la bici de Rosie y dentro vemos a Rosie bebiendo agua y comiendo comida que había en la casa. La niña recorre el lugar y acaba llegando al famoso búnker del que Danny habló, donde hay un montón de comida y las mejores comodidades que se podrían encontrar. Sin embargo, lo que más llama la atención de Rosie es que encuentra un mueble lleno de DVDs y entre ellos está la temporada final de Friends. Así que queriendo saber cómo termina su serie, Rosie pone el disco en el lector y le da a Play, directo al último episodio, terminando así la película. Sé que ese final además de confuso puede parecer una mala broma, cierto troleo o algo así y créeme, superficialmente podría hacerlo, pero cuando lo ves más profundo te das cuenta de que la película es toda una crítica a mucho de nuestro mundo y sociedad actual. Hay un escenario de guerra civil y personajes como Rosie que se preocupan solo por acabar su serie favorita. Esto no es diferente a cuando con tantos problemas en nuestro mundo y sociedad, guerras, pandemias o lo que sea, vemos gente preocupada de los últimos estrenos del cine, los reality shows, los cantantes que se meten unos con otros o cosas por el estilo. Sin contar que Rosie le comenta a Archie que le importa a Friends porque quiere a los personajes y nadie le hace caso a ella en su vida diaria y ese show es una especie de refugio, algo que muchas personas en nuestro mundo viven, se refugian en películas, en series, en animes o videojuegos. ¿Para olvidarse de un mundo donde sí, somos cada vez más en número? Tenemos redes que dicen ser sociales pero cada vez parecemos sentirnos más y más solos. Otra crítica importante la deja la confesión de Clay diciendo que sin tecnología es un inútil y esto es algo que no es porque me incluyo pasa a todos porque sin el GPS y el teléfono a veces nos perdemos en nuestras propias ciudades o hasta para cocinar algún plato de comida súper sencillo recurrimos a recetas en línea. La tecnología ha facilitado la vida sí, eso nadie lo puede negar pero eso mismo nos ha hecho más inútiles cuando quedamos sin ella. Si hablamos de la película como tal una última diferencia con el libro que quiero recalcar es que este termina parecido pero no igual. Rosie llega a la casa de los vecinos y toma mucha comida de ella y decide volver con su familia pero el libro nunca cuenta si se reencuentra con ellos o no. Y por otro lado la película termina con ella viendo Friends sin que sepamos si su familia la va a encontrar. Yo personalmente creo que sí pero ¿por qué lo creo? Básicamente porque Danny le contó a George y Clay sobre el búnker de sus vecinos y George dice que visto el escenario en el que están esta próxima guerra civil deben ir al búnker de los vecinos así que seguro se van a encontrar allí con Rosie. esa es mi interpretación del final de la película estoy seguro de que sigues con grandes dudas como si los pitidos transmiten radiación y todos lo sintieron ¿por qué solo a Archie se le caen los dientes? y la respuesta puede estar en algo que el mismo Archie dice cuando siente el primer pitido Archie dice que tardó en taparse los oídos y que tiene dolor de cabeza esto da a entender que él se vio más expuesto que todo el resto si bien a todos los afecta la radiación los síntomas se ven primero en Archie porque este tardó más en taparse los oídos otra cosa importante es por qué los animales actúan raro y la respuesta creo que es un tanto ambigua uno podría interpretarlo como las señales de Dios igual que la historia de Rosie de los siervos o animales diciendo que hay algo muy jodido sucediendo porque después de todo Rosie siguiendo a los siervos se encuentra por primera vez la casa de los vecinos del búnker a lo lejos pero también sabemos que los animales migran por las estaciones y que seguían por los campos magnéticos de la tierra y hay un momento clave donde un noticiario de la película dice que los ataques de hackers han causado desastre naturales esto podría indicar que los campos magnéticos de la tierra se desestabilicen y los animales comiencen a actuar de forma errática o extraña como vimos ahora bien ¿quién está detrás de todo esto? bueno para esta pregunta no hay una respuesta concreta podríamos pensar que hay un grupo de países unidos que quieren derrotar a Estados Unidos podría ser un ministerio del mal como decía George sobre su amigo aunque el mismo George dijo que no cree que solo un grupo de personas haga algo así pero de hecho el autor del libro dejar el mundo atrás dice que la idea del libro y lo que también logró la película es que el lector o espectador se sientan igual que los personajes confundidos sin saber quién está detrás de todo esto así que no hay creo yo una respuesta correcta simplemente es lo que el escritor del libro y el director de la película querían crear en ti una confusión como Amanda Clay George u otros personajes de tener muchas pistas a la vista pero no saber exactamente quién hizo esto de todas maneras George le explica por el final a Clay que ese programa no solo es una de las formas más efectivas de derrocar a una nación sino que también una de las de mejor costo-beneficio y esto por qué pues porque si quisieras armar una guerra contra Estados Unidos para derrocarlo tendrías que gastar mucho dinero en armas y poder militar para poder derrotarlos pero este programa demostró que hay otro camino mucho más barato hizo que el mismo país colapse por dentro y no hay nada más barato en una guerra que el enemigo se autoataque sin que tú hagas mucho más allá de hackeos o desinformación tirar papelitos ahí en diferentes idiomas con eso no sabemos si detrás del ataque está China Corea Iraníes todos juntos o rusos como dice Danny porque él menciona que días atrás le dio en el periódico la noticia de que extrañamente Rusia retiró a todo su personal de Washington como si supieran que algo iba a ponerse feo en las ciudades grandes finalmente y hablando de grandes ciudades en el sistema de emergencia avanzado que hay en el búnker de los vecinos y que encuentra Rosy se puede leer cosas importantes como por ejemplo se dice que la Casa Blanca y que grandes ciudades están bajo ataque de fuerzas militares rebeldes y hay altos niveles de radiación detectados en los centros urbanos de esa información la sospecha podrían estar en uno o más países que quieren ver caer a Estados Unidos sabemos que el plan final es una guerra civil para desestabilizar a dicha nación aunque podrían ser también que un grupo dentro del mismo Estados Unidos que quiera el poder esté detrás de todo esto y este sea un enorme plan para que la población que quede viva sospeche que fueron extranjeros chinos coreanos iraníes u otros las opciones son muchas pero la película nos deja tal cual los personajes sin una respuesta clara y eso es precisamente lo que se quería lograr muchas gracias por haber estado conmigo en un nuevo video si te gustó dale like suscríbete y activa las notificaciones dime en comentarios que otro video debería traer únete al canal como miembro y podrás ver mis videos antes que todo el resto y sígueme en redes sociales porque todos los días subo datos y noticias sobre el cine y la serie de terror con eso dicho un abrazo gente y espero verlos en la próxima